¡Suscríbete! Con un 70% de vida Puede ser Porque con el arquero, me encanta el arquero Me gusta muchísimo más, me permite ser más Percavido Bueno Con el daño enemigo, ¿vale? O sea, me permite evitar mucho más daño Ah, las almas son un poco pochas, ¿no? Reliquia está bastante bien Bueno, pochas no son, ¿eh? Porque las puedes Creo que las puedes acumular Joder, qué lento voy ¿Qué me han dado? Mi tercer impacto, libero una cadena de relámpagos Eh, está bastante bien Está cojonudo, ¿eh? Realmente Perfecto Estadísticas Coño Puedes acumular los fantasmillas, ¿eh? Vale, probabilidad de crítico Vida máxima, probabilidad de crítico Un 5% Lo siento ¡Guau! Poyito Oro Eso es un selector de habilidad, creo Vale De reliquia, mejor Coño Coño Qué malo jugado, tío Están muy bien los fantasmillas, ¿eh? Cuando uso una habilidad, obtengo un escudo Cuando derroto un enemigo con estados alterados, mi habilidad se refresca Cuando uso una habilidad, lanzo un snowball Eso está muy bien, ¿eh? Derrotar a un enemigo con estados alterados Quizá más adelante Para poder refrescar el espíritu Me lo va a llevar, ¿vale? Y poder tirar más espíritus y ir acumulándolos Estupendo Vale, mi voz Coño, que ataca varias veces ¿What? Lo que pegan los fantasmas, ¿eh? Parece que no, pero pegan bastante bien Pollitos, seguimos No me puedo llevar nada de esto Esto sí Cuando uso una habilidad perfecta, me curo Perfect skill es esto, ¿no? No me deja comprar nada Ah, es que no me llega el dinero Coño Y qué habilidad perfecta tiene el espadachín Oro extra Ember, 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 ember Bueno A ver si es una habilidad que envenene o algo, tío Sería lo ideal La buena habilidad que envenene o queme Bueno, stun Nada, me voy a llevar el chakra Daño O más crítico Daño, ¿no? Un poquito más de daño A veces los cadáveres esos pueden darte gemas de poder también Lo cual mola bastante, tío Nice Vale Primer boss Vamos a ir preparados Ok ¿Cuántos faltan más tengo? Uno, ¿no? Pocos, tengo pocos Coño Pero ¿cuántas veces me vas a pegar? ¡Ah! Me ofusco mucho en atacar Porque intento ir rápido Eso es gema de vida, ¿no? Meh, gema de vida Dame daño Más vida Lo cojonudo que habría estado que nos diesen daño, ¿eh? O crítico Pero vale No se puede tener todo, ¿no? Por cierto, si me ausento un momento Será porque viene el cartero, ¿vale? Que estoy esperando un paquete de Amazon Estoy esperando un paquetillo, gente Que mal he tirado eso He vuelto a tirar eso mal Soy malísimo, coño, tirando eso Estadísticas, evidentemente Vida máxima, velocidad, daño de habilidad Joder, pues nada Vida máxima, tío Que pocho, ¿eh? Los atributos que me están dando son Lamentables Joder Joder, serio Por favor Que asco de enemigos, tío Están rotísimos los paladines dorados También me falta daño Vale, ¿qué es esto? ¿Esto es reliquia? Sí, cuando hago crítico Cuando hago crítico me curo Cuando hago crítico Lanzo un rayo Me voy a llevar esto, tío Voy a intentar curarme un poquito, ¿sabes? Con los críticos Tengo 10% de crítico O sea que Muy mal se me tiene que dar, ¿no? Para no curarme ni un poquito Vale Joder Joder, me cago sin fantasmas ya Vale, 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 vale Bien, tío Vida máxima, daño Gracias Segundo ¿Qué me ha dado? Una flecha, ¿no? Minibox Que no sea el doble, por favor Gracias Gracias Ese ataque que me tira como una escarcha en el suelo No lo veo, ¿eh? Menos mal que es fácil de evitar Pero es que ni lo veo, tío Vale, esto es Probabilidad crítico, maravilloso, tío Uh, la ballesta La ballesta me gusta muchísimo más Vale, mucho más que esto Cuando uso una habilidad perfecta me curo No Vale ¿Qué pasa? ¿Quién queda? ¡Qué asco de enemigos! De verdad, los caballeros estos Los odio con toda mi fuerza Me cuesta muchísimo, ¿eh? Me hacen un montón de daño los cabrones esos Vamos a ir aquí, vamos a curarnos Vale Vale ¿Otro más? Pues si lo estoy grabando, ¿tengo audio? Correcto Uh, estadística Esto no sé muy bien qué hace Creo que es daño, ¿no? Me da muchísimo daño, ¿eh? Y velocidad de ataque Ojalá ir con el buffo este de... Del cuerno siempre Más daño Bien Hostia, me ha subido un montón el daño con el cuerno este A ver si me llega para el boss Igual se me va antes, ¿no? Estamos a tope Venga, rápido, 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 rápido Ah, se me va el buffo Qué pena Lord Bruma Coño, el espadachín ese de hielo No lo vi, tío Qué falso, coño Algunos ataques son más falsos Joder Con los... De estos de hielo Es que no les veo, tío Te prometo que es que no los veo Están como congelados por ahí, ¿no? Ojalá Ojalá Vale Claro, es que están congelados por ahí Y cuando se rompe el hielo salen Claro, tengo que tener en cuenta eso, coño No me ha dado ninguna estadística este, tío Ah, sí Uh, más probabilidad de crítico Bien, tío, eso está muy bien No he llegado al cofre Ha ido muy lento Me pongo a recoger vasijas Pero bueno, no me pasa nada Tenemos 14% de crítico, puede ser Tenemos bastante crítico, a ver Aquí ya puedo ir tranquilo 16%, está muy bien Aquí ya puedo ir tranquilo porque aquí ya no hay No hay siguiente fase en donde tenga que llegar A contrarrelo, ¿sabes? Aquí voy a ir O voy a intentar ir con calma, ¿vale? Muchísimo oro Esto es comida Uh, estadísticas Vida, daño El multiplicador de crítico me da igual No me da igual Pero prefiero Cuidado con estos Aquí hay alguien Una poti Oro o selector de habilidad No, oro Estas dos habilidades que tengo creo que están ya bastante guapas No voy a cambiarlas Quizá me rentaría bastante daño de habilidad ¿Sabes? El atributo de daño de habilidad Para Para que mis fantasmillas hagan más daño Pero ya supongo que a estas alturas Es un poco irrelevante, ¿no? Vale Tengo muchísimo ¿Esto qué es? Cuando doyé un ataque Mi siguiente ataque es crítico Cuando hago crítico Bonus stun Voy a llevar esto Voy a llevar esto Daño en uno Perfecto, ¿no? Lo acabo de instalar Le rompo todos los letreros Tío, pobrecito ¡Suéltame! Joder Odio los fantasmas estos Te lo prometo, ¿eh? Creo que ahora viene Miniboss Sí, ahí está Vale Este miniboss Era un asco, ¿no? De hecho, creo que era Lo más difícil de esta zona Ah, esta es una nueva versión Este es muy rápido Cuidado con las cadenas Joder Me cago en la puta Pero esta No sabía Esta versión es muy jodida Joder Joder No es justo, ¿eh? Ah, pero te puedo hacer daño O sea, me dejas hacerte daño No puede ser Esta versión es muy jodida Muere Muere Dios Esta es una nueva versión Ha sido muy jodido Este cabrón, ¿eh? Vale Bien Bien Dos millas Habilidad Estadística, perdón No sé que me he pegado Más daño, tío No sé que me he pegado Suelta, coño ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Más comidita aquí Más atributos No hay ¿No hay lobos élites de estos? Vale Más daño todavía Se viene boss Vale Tenemos toda la vida Tenemos una resurrección Corrección A ver Debería Debería matarle Debería poder matar a este tío ¿Vale? Deberíamos poder matarle Lo único molesto Es que el tío no para De dashear Cuidado Que esto se divide ¿Vale? Bien Bien Dos ya Cuidado Coño No llego Debería subirle el rango Al arquero Porque este boss Es insufrible Con el arquero No llegas Qué poco rango Tío Ay coño Ah Vale Vale Se pira Segundo Me pica mucho Me pica mucho el ojo Perdón Hay que romper los totens ¿Vale? Que son súper molestos No El ataque es fácil Ahora se recompone Ahora Aquí le puedes pegar un montón Cuando se está recomponiendo Le puedes reventar Hay que romper esto Rápido Entonces Rompes eso Se stunea Y le revientas Igual le hago polvo ¿Eh? ¿Me puedo mover? Perdón Muérete No me he acordado De ese ataque ¿Eh? ¿Continuará el juego? Vida máxima La tablilla nueva ¿Nuevo nivel? Creí que era el último Vamos Espérate Ah pues si Era el final Caballero Esto está lejos de acabarse ¿No? Por ahora Hay muchas cosas que descubrir En los mundos primarios O primigenios Como sea Antes de que acabe la aventura Congratulations Knight No bajes la guardia ¿Vale? Nuevo contenido se acerca En el Early Access Puedes ver el contenido El Roadmap En Steam Vale A ver el Roadmap Gente Os puedo enseñar A ver ¿Dónde se puede ver el Roadmap? Aquí Un segundo Notas 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 Early Access Denver Marzo No sé No sé Bueno Da igual Por favor Aquí Yeah Que pocas almas 459 Pues ahora hay que esperar Que salga el nuevo contenido Chicos A ver A ver Que hemos desbloqueado Hemos desbloqueado una habilidad ¿No? Habilidad o Reliquia Reliquia Elixine Cuando vayas a conjurar Un Lightning Bolt Conjuras uno extra Dios Eso está Eso está roto Esto sí es una habilidad nueva Vale ¿Qué habilidad es? Phantom Spear Invocas una lanza Fantasmal Que envenea a los enemigos Qué guapa ¿Cuántas tabletas quedan? Ni idea ¿No? ¿Dónde se podía ver Cuántas tabletas te quedaban Tío? Por recolectar Aquí me quedan 8 reliquias Todavía Y aquí podemos mejorar La resurrección ¿Vale? Resucitamos con 85% De la vida Pues ya estaría Mis panitas Esto es todo el contenido Actual De Ember Knights Esperemos que no tarden Mucho en sacar el siguiente Porque me he quedado Con ganas ¿Vale? Podría hacer runes Para sacar las reliquias Y las cosas que nos quedan Y estar al 100% Para el siguiente contenido Lo iré haciendo Seguramente Pero fuera de cámara A mi ritmo Espero que se haya gustado El episodio Espero que se haya gustado Esta serie Y nos vemos Cuando saquen El siguiente contenido ¿Vale? Chao Dejate un buen like Que ayuda bastante Y no cuesta nada Chao